bueno chicos hola qué tal en este nuevo encuentro por vídeo de tutoriales sobre la canción jingle girls no es cierto yo ya les he dejado la partitura ahí en el classroom entonces pues bueno vamos entonces a empezar vamos a descifrar cada cosa que hay aquí de la manera más simple que podamos entonces lo primero que tenemos que mirar que tenemos unas signos de repetición o vueltas de repetición qué significa eso que debemos tocar según esas indicaciones entonces este primer símbolo que está aquí este primer símbolo que está aquí que lo van a cerrar se llama los puntos de repetición o barra con puntos de repetición sí significa que en algún momento tenemos que volver allí igual acá aparece entonces significa que tocamos desde aquí desde el símbolo 1 acá hasta aquí y nos devolvemos pero luego nos encontramos con estos dos casillas se llaman casillas de repetición casilla 1 y casilla 2 qué significa esto que la primera vez que tocamos vamos acá nos devolvemos al compás 1 y luego aquí vamos a saltar en lugar de tocar este compás vamos a tocar el segundo es decir cantamos todo esto hasta aquí nos devolvemos y luego saltamos acá visto de otra manera primero empezamos tocando todo esto cierto hasta aquí y aquí nos devolvemos nuevamente luego la segunda vez tocamos hasta aquí y cuando llegamos aquí ya no vamos a tocar la primera casilla sino que tocamos la segunda casilla ok así va a suceder entonces con los otros símbolos aquí tenemos otro y aquí tenemos otro significa que tocamos esto hasta aquí nos devolvemos pero cuando lleguemos aquí en lugar de tocar la casilla 1 tocamos la casilla 2 y así va a ser con el último signo de repetición vale bueno eso en cuanto a los signos de repetición ahora vamos a concentrarnos en el ritmo listo esta figurita que está aquí esta de aquí suena la 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 no se preocupen esta es una corchea con puntillo y una semicorchea aparece en varias partes no se preocupen por eso pues igual yo se los voy a hacer simplemente se graban la memoria como suena tanta 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 ya y este de aquí esta figura de aquí pues son dos semicorcheas y suena un taca un taca que unidas a esta de aquí que es una negra con puntillo tampoco se preocupen simplemente ustedes háganlo por imitación las otras figuras ya la saben leer estas no estas son nuevas la negra con puntillo que significa que si yo tengo una negrita aquí vamos a dibujarla si sola esa negrita vale un tiempo verdad pero con puntillo es sumarle la mitad o sea que va a valer un tiempo y medio esa es como la 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 explicación teórica entonces como suenan estas dos juntas estas dos de aquí como sonarían juntas tres cuatro tan tan tacca tan taca bueno vamos a leer voy a leer el ritmo de la primera sección vamos a ir con la primera sección o sea esta primera esos cuatro compases dice así tres cuatro La, 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 la Ahora vamos a decirlo con el nombre de las notas, vamos a hacerlo con el nombre de las notas, ¿vale? Entonces sería 3, 4, la, 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 perdón, 3, 4, la, 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 do, fa, sol, la, si, 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 la, 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 sol, sol, la, sol. Recuerden que es si bemol, luego pasamos a la flauta, recordemos que si bemol, ahí les va a aparecer la imagen de cuál es la posición correcta de si bemol. Entonces recuerden que si bemol hacemos la posición de fa y quitamos este, ¿no es cierto? Si bemol, este si bemol. Entonces vamos a hacer la digitación, vamos a colocar un poquitico más grande la cámara para que me puedan ver. Ok. Entonces vamos a hacer la digitación de estos 1, 2, 3, 4 compases, los primeros 4 compases. Entonces sería así, la, 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 do, fa, sol, la, hagamos eso primero, esos dos primeros. 3, 4, la, 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 do, fa, sol, la, ¿cómo sonarían? Tocámoslos a ver. 3, 4, la, 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 la Digitación, tres, cuatro, sí, 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 la, 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 sol, sol, la, sol, do. Recuerda que ese es do agudo, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo. Tres, y, sí, 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 la, 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 sol, sol, la, sol, do. Vamos a tocarlo. Tres, cuatro. Bueno, vamos a hacerlo, ahora vamos a hacerlo todo, digitación de todo ese pedazo, los cuatro primeros compases. Este, dos, tres, y cuatro, ¿listo? Un, dos, tres, cuatro. La, 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 do, fa, sol, la, a, si, sí, 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 la, 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 sol, sol, la, sol, do. Y vamos a tocarlo ahorita completo. Hasta allí, ¿listo? Un, dos, tres, y. Y repite, ¿no? Vamos a hacerlo, a ver. Vamos a repetirlo. Recuerda que repite hasta aquí, ¿no es cierto? Porque de aquí saltamos a la casilla dos. Tres, cuatro. Y ahí iríamos a la casilla dos. Vamos a hacer entonces la casilla dos, la digitación. Do, 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 si, sol, fa, do, do. Do, do, si, sol, fa, do, do. Sería así. Perdón. ¿Sí o no? Tres, y. Nuevamente. Tres, y. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el fa. A ver cómo nos suena hasta el fa. Y de aquí vamos a empezar la otra frase. Aquí de estos dos, do, empieza la otra frase. Vamos a hacerlo entonces completo hasta aquí. ¿Listo? Vamos a hacerlo con la velocidad que es. Vamos a ver. Acá con la, con la, que nos señale aquí. Va, vamos pues. Tres, y. Hasta ahí. Muy bien, recordemos que hay que hacerlo primero despacio, muy despacio, muy despacio. Y poco a poco ya lo van a poder haciendo aquí con la velocidad del video. Vamos entonces a mirar la. Vamos a mirar, denle un segundito. Vamos a mirar entonces la siguiente parte. Miren, do, 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 tres, la, el ritmo. Tres, y. Taca, ta, la, 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 la. la 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 no es cierto vamos a hacer despacio primero estos dos compases este y este con anacruza se llama anacruza estos dos serían parte de la frase pero se llamaran anacruza entonces sería do 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 la sol fa do 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 la sol fa re vamos a hacerlo hasta aquí hasta este re vale hasta aquí está este re vamos a hacerlo entonces tres y do 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 la sol fa do 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 la sol fa re ahora vamos a hacer la digitación 3 y do 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 la sol fa do 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 la sol fa re fácil otra vez 3 y i do 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 la sol fa do 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 la sol fa re vamos a tocarlo a ver cómo sonará ese pedazo 3 y fácil nuevamente 3 y vamos a hacer entonces la frase que sigue estos dos compases con anacruza 3 la el nombre de las notas 3 y re 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 si la sol do 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 re do si sol la recuerden que este re es re agudo ahí les va a aparecer en la imagen les va a aparecer como hacemos re agudo recuerden que el re agudo es la posición de do pero sin el dedito de acá abajo re agudo no es cierto dejamos destapado acá entonces este sería el re vamos a hacer la digitación de ese pedazo 3 3 y re 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 si la sol do 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 re do si sol la otra vez ese pedacito 3 y nuevamente 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 a ver para que me vean aquí un poquito acerero 3 y y y y y y y y y bueno, vamos a hacerlo desde el principio ¿no es cierto? desde el principio, vamos o sea, desde aquí, desde esta parte estamos haciendo desde esta parte perdón, desde esta parte, a ver vamos haciendo desde aquí desde esta parte hasta aquí ¿listo? vamos tres, y y miren que pasa repetimos, ¿no? do, 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 la, sol, fa, do pero en lugar, en la repetición en lugar de hacer esta casilla vamos a ir a la segunda casilla vamos a mirar la agitación de la segunda casilla ¿cómo sería? re, do, si, sol, fa muy fácil, ¿no? re, do, si, sol, fa miren que cambia es aquí en el la, ¿no? acá hacemos re, do, si, sol, la y acá haríamos re, do, si, sol, fa re, do, re, do, si, sol, fa toquemos eso, tres, y perdón, otra vez tres, y ahí sí salió bien bueno, ahora vamos a hacer todo eso completo, desde aquí vamos a hacer desde esta parte ¿sí? vamos a hacer desde aquí esta sección hasta aquí vamos pues tres, y ¿sí? ¡Gracias! Muy bien Ahora vamos a hacerlo a la velocidad de A la velocidad ¿Qué es? ¿Listo? Vamos a hacerlo ya desde el principio A la velocidad que es ¿Listo? Vamos entonces Quitemos estas marcas Listo, vamos a tocar hasta aquí Con la velocidad que es Va Dos, tres, cuatro ¡Gracias! Muy bien Y ahí ya casi la tenemos ¿Por qué? Porque esta parte de aquí Es lo mismo De arriba Si lo miran es lo mismo La, la, la La, la, la La, do, fa, sol, la Si, si, si La, 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 sol, sol La, sol, do Y la segunda casilla es igual O sea que es como si volviéramos A repetir esta parte de acá arriba Y ya la tenemos lista Esa es toda Vamos a hacerlo uno con digitación de todo ¿Vale? Digitación Recuerda que la digitación es muy importante Porque nos ayuda a Nos ayuda a Subamos un poquito aquí al, al, al metrónomo La digitación Nos ayuda Bastante A Tener la velocidad correcta Bien Vamos pues entonces A ver que ya está un poquito Puede ser un poquito más rápido Pero vamos a dejarla allí ¿Listo? Entonces vamos con toda la digitación Dos, tres, cuatro La, 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 la todo con la solfado todo con la solfa re 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 si la sol do 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 re dos y sol la 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 do fa sol la si 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 la 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 sol sol la sol do la 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 do fa sol la si 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 la 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 do si sol fa ahí está un poquito ahí enredado algunas cosas pero el nombre las notas están bien aquí estar pendiente de muchas cosas bien vamos a hacerlo así por último nuevamente como sonaría a ver estamos listos y recuerda practicar mucho para el vídeo volver otra vez a devolverme hacer frase por frase esa es la dinámica o la metodología de hacerlo frase por frase y luego ir uniendo frases no ir uniendo frases vamos entonces a hacerlo todo listo ah 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 o ¡Gracias! Muy bien, ok. Bueno chicos, espero que lo disfruten, no se estresen, háganlo despacio y bueno, frase por frase, recuerden hacerlo paso por paso, ok. Gracias.